¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y en el vídeo de hoy vamos a traer toda la pesca submarina Sí chicos, todos los moluscos, toda la pesca submarina, ya sabéis que tengo la captura pedia entera y me habéis pedido muchísimo, tráela al canal, trae todo entero, pues aquí lo tenéis, ¿vale gente? Así que, ¡vamos allá! Muy bien chicos, pues vamos a empezar con este vídeo, espero que le deis mucho apoyo como siempre os reventéis a like ya que lo estáis pidiendo muchísimo Así que, bueno gente, vamos a irnos a nuestra captura pedia y como vais a ver, tengo todo completo, ¿ok gente? Aquí tengo toda la pesca submarina completa, las 40 especies Así que vamos a empezar, ¿vale? Para que vosotros también podáis pillarla vamos a pararnos en cada una, vamos a explicar todo y algunos truquillos que otros Así que, ¡vamos allá gente! Empezamos por el alga wakame Su temporada es desde octubre hasta julio y está durante todo el día una sombra muy, muy grande y apenas se mueve, ¿vale? Sale también bastante frecuentemente por lo que yo creo que por este no tenemos problemas Además, es muy bonita para decorar las playas, ¿vale chicos? A quien le guste, a lo mejor hay gente que no le gusta el alga Vamos con la uva de mar Su temporada es desde junio hasta septiembre Durante todo el día es su horario y no creo que tengamos ningún problema Su sombra es medianita, ¿vale chicos? No se mueve tampoco y sale bastante frecuentemente Pasamos chicos con el pepino de mar El pepino de mar está desde noviembre hasta abril Su horario es durante todo el día y su sombra es medianita, ¿vale chicos? Tampoco se mueve, no se mueve mucho Así que es muy fácil y aparecen con bastante frecuencia Pasamos ahora con el cerdo, chicos El cerdo de mar Su temporada es de noviembre hasta febrero y su horario es desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana, ¿ok? Este sí que se resiste un poquito más Tiene una sombra mediana y es de velocidad media tirando para rápida, ¿vale? No llega a ser rápido, rápido del todo pero sí que tiene una velocidad rápida, ¿vale chicos? Vamos ahora con la estrella de mar Está durante todo el año y en todo el horario o sea, todo el día, básicamente, gente Su sombra es medianita no tenemos ningún problema para conseguirla Pasamos ahora con el erizo de mar Su temporada es desde mayo hasta septiembre y su horario durante todo el día, ¿vale? Una sombra, por así decir, pequeña tirando para medianita se mueve muy, muy poquito así que es muy fácil de conseguir, gente Erizo lápiz de pizarra Su temporada es desde mayo hasta septiembre Su horario desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana Sombra mediana tirando para grande y velocidad media Ok, chicos, se mueve un poquito pero vamos, apenas nos va a costar Anémona Su temporada está durante todo el año y el horario durante todo el día Una sombra muy, muy grande y no se mueve para nada Fácil, gente De hecho, yo fue... O sea, perdón Fue la... El primer molusco que yo atrapé Bueno, de la pesca submarina fue el primer bicho que atrapé Pasamos con la medusa luna Su temporada es desde julio hasta septiembre y su horario todo el día Por la noche son increíblemente bonitas de atrapar, gente Una sombra pequeñita y se mueve muy, muy poquito Pasamos ahora con la babosa de mar Temporada todo el año Todo el año Todo el día Sombra muy pequeñita Apenas se mueve Fácil Easy peasy, gente Vamos con la ostra perlera Más de lo mismo, gente Temporada todo el año Horario todo el día Sombra medianita y se mueve un poquito, ¿vale? Y velocidad media Pasamos con el mejillón Temporada desde junio hasta diciembre y el horario durante todo el día La sombra creo que era pequeñita tirando para mediana y apenas se movía Por lo que no vamos a tener ningún tipo de problema, gente Pasamos ahora con la ostra, gente La ostra, su temporada está desde septiembre hasta febrero estando todo el día y tiene una sombra medianita, ¿vale, gente? Apenas se mueve y tiene un ratio medio de aparición, ¿ok? Pasamos con la vieira La temporada está durante todo el año y el horario todo el día Tiene una sombra mediana tirando para grande y se mueve poquito a una velocidad no lenta pero entre lenta y media, ¿vale, chicos? Y obviamente tienen que estar todo el año porque sí, para que Pascal venga y nos entregue nuestra receta ¿Vale, gente? El buchino o el caracol como yo lo llamo está todo el año y todo el día, ¿vale, gente? Es una sombra muy pequeñita y lo mismo se mueve muy, muy poquito no tenemos problema con el buchino Vamos ahora con la caracola espinosa Su temporada es desde lo que vendría siendo marzo hasta mayo y luego desde septiembre hasta diciembre está durante todo el día ¿ok, gente? Y su sombra es chiquitita, ¿vale? Chiquitita tirando para media Tampoco se mueve mucho así que no tenemos ningún tipo de problema El abulón está desde junio hasta enero siendo su horario desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana Sombra media tirando para grande y se mueve velocidad media creo que era, gente El taclobo gigante Su temporada es desde mayo hasta septiembre su horario todo el día ve su sombra muy, muy grande la más grande y la velocidad una de las más rápidas ¿vale, gente? Aunque algunas veces se suele quedar quieto no sabemos por qué a mí y a otros suscriptores que me lo han dicho se ha quedado quieto no ha dado problema en ninguno y otras veces en plan corre como si fuera la fusión de Sonic y Flash El Nautilo está desde marzo hasta junio y desde septiembre hasta noviembre su horario es desde las 4 de la tarde a las 9 de la mañana tiene una sombra grandecita y no se mueve es decir muy, muy fácil y su ratio de aparición es bastante, bastante altillo ¿vale, gente? tampoco aparece mucho, mucho pero sí que es fácil conseguirlo no se nos va a resistir mucho Vamos ahora con el pulpo todo el año todo el día su sombra es medianita y su velocidad media también, gente tampoco problema Vamos ahora con el pulpo paraguas el pulpo paraguas su temporada está desde marzo hasta mayo y desde septiembre hasta noviembre su horario es durante todo el día y este sí que se resiste un poco más porque tarda en aparecer ya depende de la suerte que nosotros tengamos gente su sombra es medianita y suele correr un poquito no llega a la velocidad máxima pero suele correr un poquito a mí no se me resistió mucho ¿vale, gente? así que espero que tengáis suerte y lo consigáis capturar pasamos con el calamar vampiro su temporada es desde mayo hasta agosto su horario desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana su sombra era mediana tirando para grandecita y la velocidad era rápida aunque no llega a ser la más rápida de todos pero es rápida ¿vale, gente? este va a costar un poquito más que el otro y pasamos ahora, gente con el calamar luciérnaga su temporada es desde marzo hasta junio y tiene un horario nocturno y esta es desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada tiene una sombra muy, muy pequeña y es muy bonito chicos cuando lo sacamos sobre todo de noche ahora se ve ahí bueno digo que por la noche creedme chicos se ve mucho más bonito ¿vale? cuando lo sacáis que es la foto esta que estáis viendo y es no me tordo mucho en salirme ya te digo es una sombra muy pequeñita y es fácil, gente de que salga al menos a mí me salió bastante fácil pasamos con el cangrejo gazamí su temporada es desde junio hasta noviembre su horario todo el día sombra media velocidad media también no da problemas chicos muy fácil vamos ahora con el buey del pacífico su temporada es desde noviembre hasta mayo su horario durante todo el día ¿vale, gente? así que no hay problema en capturarlo su sombra es medianita y no se suele resistir mucho más o menos parecido al cangrejo herradura ¿vale, chicos? vamos ahora con el cangrejo de nieve su temporada es desde noviembre hasta abril su horario durante todo el día y su sombra es la más grande y corre un montón ¿vale, gente? podría compararse con el taclobo y con todos estos ¿vale? una sombra muy muy grande y que corre muchísimo así que suerte atrapándolo, gente vamos ahora con el cangrejo boreal su temporada empieza en noviembre hasta marzo y su horario durante todo el día también tiene una sombra grande, chicos y también corre muchísimo es como el cangrejo de nieve ¿ok? los dos prácticamente van ahí de la manita vamos son bólidos prácticamente pasamos con la bellota todo el año todo el día sombra chiquita tirando para no, para media no llega creo que se queda en chica no se mueve muy muy fácil de conseguir gente esto es súper fácil vamos ahora chicos con el cangrejo gigante japonés su temporada en marzo y abril ya está y su horario durante todo el día es muy grande tiene una sombra muy grande corre muchísimo y es difícil de que aparezca pero como ya sabéis chicos esto es un ratio un porcentaje así que nada por cierto queda muy muy chulo cuando lo colocamos en nuestra isla ¿vale? yo o si conseguís uno os digo que lo coloquéis para que lo veáis ¿vale gente? langostino tigre su temporada es desde junio hasta septiembre su horario desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana sombra chiquita y velocidad media tirando para rápida pero no se resiste mucho así que sin problemas chicos pasamos ahora con el camarón boreal su temporada es desde septiembre hasta febrero su horario desde las 4 de la tarde a las 9 de la mañana una sombra muy pequeñita y no suele correr mucho así que este no se nos va a resistir apenas nada gente langosta mantis temporada todo el año y su horario desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana sombra media velocidad media tirando para rápida langosta espinosa desde octubre hasta diciembre solo 3 mesecitos y tiene horario nocturno siendo este desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada ok gente tiene una sombra media tirando para grande y corre no mucho vale tiene una velocidad rápida pero no llega a ser la más rápida de todas y vamos con el bogavante su temporada es diciembre hasta enero y de abril hasta junio y su horario durante todo el día tiene una sombra mediana incluso diría creo que grande y una velocidad media tirando para rápida vale chicos a mi el bogavante no se me resiste mucho de hecho he pillado bastante cuando lo estuve buscando así que yo creo que no se va a resistir gente el isopodo gigante uno de mis favoritos chicos su temporada está desde julio hasta octubre y un horario intermitente siendo este desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y luego desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana sombra la más grande y vamos corre como si no hubiera un mañana gente el rayo McQueen al lado del isopodo no es nada vamos este isopodo ganó la copa pistón y las otras copas cangrejo herradura su temporada es desde julio hasta septiembre y tiene un horario nocturno esta es desde las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada tiene una sombra media mediana y su velocidad también en media ¿vale chicos? pasamos ahora con la piña de mar su temporada es desde abril hasta agosto todo el día una sombra muy pequeñita y no se mueve super fácil vamos ahora con la anguila jardinera su temporada es desde mayo hasta octubre y tiene un horario desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la noche creo que su sombra era pequeñita tirando para media y se mueve poquito y tenemos al gusano políclado su temporada es desde agosto hasta septiembre son los dos mesecitos y su horario es desde las 4 de la tarde a las 9 de la mañana una sombra muy muy pequeña y la verdad que no corre mucho así que apenas nada y se mueve un poquito pero ya está muy fácil de que os salga chicos a mi me ha parecido con mucha facilidad y como he dicho super fácil easy y ya pasamos chicos con la última que es la canasta de flores de Venus su temporada es desde octubre hasta febrero y su horario durante todo el día es la sombra más grande de todas y muy muy rápida vale chicos como un taclobo como un cangrejo de nieve como un cangrejo boreal como el cangrejo gigante japonés y todo esto vale el isópodo gigante corre muchísimo pero es muy muy bonita así que nada chicos como ya habéis visto eso ha sido toda la captura pedia de la pesca submarina entera espero que os haya servido mucho para que podáis atrapar a las especies que os faltan y podáis completarla ya tenéis todos los horarios tenéis toda la información chicos y bueno como consejito puedo daros para los que sean las sombras que sean más rápidas que como ya sabéis intentéis acorralarlas contra la red vale contra la red que hay aquí vamos a ver ahí está y si no en vez de nadar así vale como yo estoy nadando podéis nadar así sin mover los brazos porque se espantan menos y si no pues vais así más lentito chicos sin siquiera nadar vais así y cuando eso pues os sumergís y le hacéis el lío ok gente así que nada espero que os sirva mucho si sale algo nuevo algún truquito de como capturar esto lo subiré y nada espero que os haya servido mucho toda esta información chicos como siempre suscribiros al canal si no lo estáis dadme manita arriba y nos vemos en próximos vídeos adiós